Estamos ahora con Guillermo Rivera Anguiz de Chile, que acaba de acceder a semifinales del Future F15 del club. Guillermo, contanos las sensaciones del partido. Bueno, era un partido súper difícil porque era un compañero mío, entrenábamos juntos, entonces nos conocemos mucho y era complicado porque estábamos los dos ahí, rankings más o menos similares. Pero bueno, en el partido él tenía una dolencia igual en el pie, se retiró, pero yo por lo menos contento, tengo una posibilidad de jugar mañana en una semifinal, bastante dura, no sé entre quién voy a jugar aún, pero contento y preparándome para mañana ya. ¿Estás contento con esta semana? ¿Cómo jugaste? No vengo jugando bien, vengo luchando mucho, entonces eso me da un poco de tranquilidad y saber que jugando así estoy ganando por ti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te deseo mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Gracias.